¡Cumpliamos a ti! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ven a 30 años! ¡Que lo cumpla feliz! ¿Cuál es el cumple? Es mentira, no es el que lo cumpla feliz. Bueno, cantemos de ajena también. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, cumpla vos! ¡Que lo cumpla, cumpla feliz! ¡Y ahora, como es gringo también, es gringo también! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you!